Ah, muy bien, bienvenida. Vos realmente no tenés vergüenza, ¿no? Porque sinceramente estar acá después de lo que hiciste, después de haberte llevado al padre en un momento donde él no tenía memoria, y no quiero saber dónde te lo llevaste. Yo creo que no me llevé a nadie a la fuerza, y segundo que no me puede decir nada, Genoveo, porque no vivo acá, básicamente. Tal cual. Sí, tal cual, justamente. No sé qué estás haciendo acá porque no vivís acá. Tal cual. Childa, perdón. Te lo pido, mirá, yo te voy a decir algo, yo tengo un límite. Hasta acá llegué. No te quiero ver más en el convento. Mientras Tomás esté acá me va a tener que ver Genoveva. ¿Pero qué me estás desafiando vos? Tomalo como quieras. Volvió con toda ella. Y respetémosla. Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué está pasando acá? Usted sabe perfectamente lo que está pasando acá. Para variar esa esperanza. ¿Y vos qué estás haciendo acá? Bueno, a mí, que hoy vine temprano porque Concepción me dijo que... Concepción no está. Así que les pido, por favor, que no las quiero ver más en el convento, ni a Esperanza ni a vos. Cuando Tomás se vaya, yo me voy. Te vas a venir a casa, ¿sí? Ahí lo podés esperar a Tomás, tranquilo. Gracias. Ay, es re generoso tu papá. ¿Quiere? Sí. Sí, sí. Por favor, al despacho. ¿Yo? Sí, vos. Ay, Niebuch. ¿Cómo estás? Me va a retar, siempre me va a retar. Y ustedes a trabajar, ¿eh? No las quiero ver, no las quiero ver acá. Va, va, va. Vayan, vayan. Nos vemos, chicas. Hermosas. Seas Betty. Bienvenida. Hola. Hola. Me alegra mucho saber que estás bien. Sí, estoy bien. Estuvo todo bien. Gracias por ayudarme, Jorge. No, de nada. Estábamos muy preocupados con Clara. Bueno, gracias a los dos. Sí. De nada. ¡Qué piensa! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Lola! ¿Cómo te extrañó? ¡Bella! Hola, ¿estás bien? Bien. ¿Vos cómo te estás portando? Estás hermosa. Bueno, es que cómo se están portando. Mejor no hablemos cómo se están portando. Sí, no teníamos mala onda. Sí, claro. ¿Vos tú me vas a saludar a mí? A tu hermana, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás empeinado? Qué lindo. Los hermanos sean unidos. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está mi amigo? Bueno, está haciendo una cosa. Está ocupado. No lo molestes ahora. Ok. ¿Todo bien? Sí. ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? No sé. No, que recuperó la memoria eso. ¿Y así me lo decís? Y no me llama, no me avisa. Yo soy su amigo. No se acuerda de mí. Ya lo voy a agarrar. Pensé que sabías. Y si lo agarrás, agarrarlo con amor porque está turulo todavía. Sí, lo voy a agarrar con amor. Tranquilate. Lo voy a cuidar. Bueno, chicos, ya hablé con Fede. Y dijo que se iba a rescatar. Que iba a estar todo bien. No, no quiero que vivas acá en el convento. Un convento no es un lugar para que viva mi novia. Jorge, basta. No soy tu novia. Me encantaría. Jorge. Me encantaría. De verdad, vos sabés cómo soy, ¿no? Me meto algo en la cabeza y yo voy, voy. Sí, sí. Por eso sé cómo, cómo, cómo sos. Que venís, venís, venís. A ver, hablemos de cosas serias. ¿Esto es serio? Hablemos de cosas serias. Concepción me dijo que yo puedo ser una laica consagrada. No. Así puedo entrar al convento y no tengo problema. No, no, no. Ni laica consagrada, ni religiosa. Es que no quiero que tengas que pedir permiso para salir o entrar del convento. Veníte a casa, por favor. No corresponde, Jorge. No te estoy proponiendo nada serio. Ah, encima me decís que no me estás proponiendo nada serio. Por ahora. Jorge. Ah, es una broma, de verdad. Quiero que vengas a casa, ¿no? Acá vas a tener muchas dudas, ¿no te parece? No, no me parece. Es momentáneo. No, 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 no me parece. Hasta que consiga algo y deje de molestar a la turca. ¿Por qué no vas a la quinta de mis viejos? Ahí. Justamente ahí. Ahí, justamente ahí. Ahí pasamos los momentos más felices de nuestra vida, ¿o no? Sí. Ay, Dios, si pudiera volver el tiempo atrás, cambiaría todo lo que hice. ¿En serio? Sí. Yo no, yo... No cambiaría nada. Dejaría las cosas como están. Trataría de... De reparar. Como estamos haciendo, de seguir. Sí, pero es difícil. Claro que es difícil. Pero puede ser. Mirá, Esperanza. Hoy te saludó. No sé. ¿Viste cómo te miraba? Pero no va a volver a ser como antes. No, como antes seguro que no, pero ¿quién te dice? Tal vez sea mejor. Dale tiempo. No, no me atiende. Dios mío, ¿dónde se fue esta chica? Por favor. No sé, no sé. Tiene que irse con Tomás. No puede perderse esta oportunidad. Ya lo sé, ya sé. Pienso como vos, pero ¿qué querés que haga? No tengo idea. No te dijo dónde fue, ¿no? No, aparte se fue mal, yo no la pude retener, se fue así, no me gusta. Ok, pensemos como ella, a ver, pensemos como ella. Ella piensa que va a las películas, ¿viste? Que vuelve al lugar que la hizo feliz, donde se compró el primer pirulín, se emociona ahí. Perfecto. ¿Qué sé yo dónde buscar? ¿Perfecto qué decir? Vive sufriendo. ¿Dónde fue? ¿Dónde la encontramos? ¿En un velorio, en un entierro, donde sufre la gente? Ya sé dónde está. ¿Dónde está? Llamame a un revés. Voy con vos. No, 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 vos no venís conmigo. ¿Por qué no? No, no va a querer hablar con vos, te lo digo con el amor del mundo, me quiere mucho más a mí. No me importa que no me hable, yo solo quiero que me escuche. No, 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 no. Esperanza, ¿qué querés, Clara? No, 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 no entres, Clara. Sí, quiero hablar con vos. No quiero hablar con vos. Por favor. Yo no quiero hablar con vos, quiero que te vayas, ¿te puedo decir? No quiero irme, no quiero irme, quiero que no lo pierdas a Tomás. Escúchame, quiero que no lo pierdas a Tomás como yo lo perdí a Jorge. No quiero hablar con vos. No quiero, no me importa que no quieras hablar conmigo. Quiero que me escuche, quiero que no cometas el mismo error, por favor, Esperanza. Hay un remis en la puerta, que te va a llevar al aeropuerto. Nunca pensé como religiosa que te iba a decir esto, pero anda. Andá, andá a correr detrás de él, que es el amor de tu vida, por favor. Yo sé que es un obispo que no corresponde que te diga eso, pero andá, por favor. Pará, no entendés lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? No quiero ponerlo en una situación de tener que elegir. No quiero. ¿Elegir qué? Ya te eligió a vos y vos lo elegiste a él. Yo sé cómo lo amás y sé cómo este hombre te ama a vos. Por favor, Esperanza, por favor, no cometas el mismo error. Andá, por favor. Andá. Te comido a equivocarme. No importa que te equivoques, no importa. Papá, por favor, amor, andá. Andá. Ese auto te va a llevar al gran amor de tu vida. Andá. Andá. ¡Andá! Y Hola, hola. Qué suerte que viniste. ¿Qué pasó con Esperanza? No, que la mande a que se tomara y la viene a Roma con Tomás. Me pareció que es el gran amor de su vida y que no se lo... Hiciste muy bien. Sí. De verdad hiciste bien. Acá estamos. Es que nada, los dos acá en esta casa. Gracias. De esta casa, ¿no? ¿De esta casa qué? No, ¿cuántos recuerdos? Muchos. Muchos. Sí. Y ahora creo que puedo decir que... Lindos, ¿no? Abrázame. Abrázame fuerte. No sé si hice bien, si hice mal, no sé que estoy como... Hiciste bien, hiciste muy bien. Sí. Lo que pasa es que no quiero que... que Esperanza sufra como nosotros, pero es una locura lo que hice. ¿Por qué una locura? Porque la mandé detrás de un obispo. Lo mandaste atrás de su amor y no hiciste ninguna locura. No tienen por qué repetir nuestra historia, ¿no? Sí. Nada, la estuve llamando, pero no me contestó. Una buena noticia. ¿Querés decir que está arriba del avión, que no puede atender? Sí, pero quiero saber algo. Así que llamé a la aerolínea y no me quisieron dar información. Obvio, ¿cómo te van a dar información? ¿No le van a andar dando información a todo el mundo sobre los pasajeros? Bueno, pero a vos te podrían dar información. Digo, a lo mejor vos tenés algún contacto. No, no, no. Por favor, te lo pido. Por favor, fíjate. Hagamos una cosa, Clara. ¿Qué? Pensemos que Esperanza está bien. Sí. Que está feliz, que está arriba de ese avión. Yendo a Roma. Qué raro. Yo los había dejado acá. No puede ser. Jorge. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Nada. No estoy... ¿Vos qué haces ahí? Pasá. No busco nada. No, no. Dale, decime qué estás buscando. No te voy a decir nada. Es una sorpresa. Clara, dale. Dale, de verdad. No me digas que todavía tenés esa foto. ¿Esta? ¿Qué hace? Esta foto acá enmarcada. Hace un montón que no la veo. Verájame. Qué jóvenes que... Ay, no digas. Sí, pero eran vos jóvenes. Un montón de... ¿Te acordás? ¿Te acordás dónde fue esto? Sí. Un fin de semana a Villa Gesell. Llevaron los dos días. En la carpa. Hicimos de todo. Si no pudimos salir, Jorge. ¡Jorge! ¿Cómo te ponés? Parecés una nena hermosa. Una nena muy linda. Jorge. Estás más linda ahora que antes. De verdad, tú... Qué carpa incómoda, ¿no? Dos días ahí. El techo que nos molestaba. Yo que te quería sacar tú. Jorge, ¿qué? Jorge. Ay, Jorge. Clara. ¿Estás...? Hola, Clara. Hola, Clara. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Buen día. Me había olvidado lo linda que sos durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Te levantaste temprano? No, en realidad casi no dormí. Mentís. ¿Por qué? Porque yo te vi durmiendo. No, muy poquitito. De verdad casi no pego un ojo porque... Me encantó la noche. Sí. A mí también me encantó. Pero no me mires así. Que me da vergüenza, Jorge. Ay, qué vergonzosa que sos. Qué vergonzosa. Me encantó, de verdad, ¿eh? Y me gustó mucho... Estar acá, en esta casa, con vos de nuevo. Nunca dejé de amarte, ¿sabés? Yo tampoco. Nunca dejé de amarte. Quiero... ¿Qué querés? Te doy, ¿qué querés? No, me vas... Me vas a... ¿Qué? No, que yo quiero volver a Buenos Aires. ¿Ahora? Si tenemos todo el día para nosotros. No, no, no. No importa, quiero saber con la esperanza. No, no conviene, no, dale. No conviene, de verdad. Por favor, porque quiero hablar con Joaquín. Quiero que me digas algo. Quiero saber, quiero saber. Por favor, te pido. Y si me lo podés hacer, pues... Todo sea por nuestra hija, ¿no? Tómate el tecito, yo me voy a pegar una ducha. ¿Dale? ¿Segura que nos vamos? Sí. No, Jorge, no, no quiero. Ya te dije, no quiero que me acompañes. Yo voy a hablar con Joaquín a la capilla y... A ver si tiene alguna novedad de esperanza. Está bien, está bien, está bien. Porque como no me llamó... Está bien, claro, está bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos estás... ¿Te arrepentiste de lo que hicimos anoche? No. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Entonces te quiero pedir dos cosas. Una, que te relajes, que no te angusties, que Esperanza... Estoy seguro que está bien. Si estuviese mal, ya nos habríamos enterado. Sí. Y la segunda... Ay, Jorge, por favor, rápido. Bueno, no, la segunda es que me gustaría que me prometas que lo que pasó anoche se va a volver a repetir. Que no... Que no va a ser la última vez que... Me lo prometés. Lo tomo como un sí, entonces, ¿no? Te amo. Te lo prometo. Te amo. Te amo. Ay, no, no, ya está bien. Te amo. Nada. Dale, Jorge, abrime. No, no, no. Te amo. Gracias.